Pues ya hemos llegado, allí está el Alcázar de Segovia y el tramo que hemos hecho por autopista para la RT es fantástico, ¿no? La moto va como un tren, no se mueve, súper aplomada y encima con el control de velocidad del Control Cruise pues vamos, es que vas como... lo más parecido a ir en coche yendo en moto pero va demasiado rápido eso es lo que menos me gusta ya os contaré más cosas bueno, pues ahora nos volvemos a Madrid pero por la carretera ya hemos hecho autopista, ahora por carretera ¡Gracias! 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 Bueno, pues aquí está la RT y el otro día la llevamos por autopista hasta Segovia hoy vamos a callejear un poco por Madrid a ver qué tal se porta no creo que sea el barco más adecuado para andar callejeando pero espero que no sea muy torpe ¡Gracias! WWW ver qué tal ¡Gracias! Buenísimo el programa. Buenísimo tío. Muchas gracias. Lo veo mucho, pero lo tuyo lo vi y me quedé flipado, macho. Has hecho unos poquitos de kilómetros tú. Sí, sí, he hecho unos cuantos. Fue muy gracioso. Sobre todo uno en Serbia. ¿Dónde? Serbia, Croacia. Sí, Serbia, por ahí. Fue guapísimo tío. Enhorabuena. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!